Bienvenido a otra entrega máster sin careta, hoy está con nosotros un rapero de San Pedro de Macorí, un rapero que está rompiendo a nivel nacional, uno de los raperos que está representando ahora mismo, en la actualidad, en San Pedro y en el país, él es el Dinámico 19, fuerte aplauso para el men. Dinámico 19, bienvenido a este espacio sin careta, Puchiblanco TV Show, Randy Music en la casa. Gracias. ¿Cómo te sientes hermano? Cuéntame. Tú sabes, súper bien y súper agradecido por la invitación de ustedes nuevamente a lo que es el programa de ustedes, sin careta, ya es la segunda vez que vengo a hablar con ustedes, tú me entiendes, y me siento, tú sabes, como en mi casa. El crecimiento, desde la primera vez que estuviste con nosotros hasta ahora, cuéntanos cómo ha sido ese camino. Te voy a hablar primero del crecimiento de ustedes, por lo que lo quiero felicitar a ustedes, tú me entiendes, porque de la primera oportunidad que tuve de venir aquí a este programa hasta ahora, ustedes han crecido bastante, por lo que merecen unas felicitaciones de mi parte, no solo de mi parte, sino de todo el oyente y todo el que ve lo que es el programa. Hemos crecido, tú me entiendes, estamos trabajando, porque tú recuerdas que la primera vez que vine te comenté de cómo más o menos pensaba mi proyecto, y gracias a Dios se me ha dado a más de lo que pensaba, tú me entiendes, entonces vamos bien con eso. Me alegro, me alegro, felicitaciones, y por los logros alcanzados, y por alcanzar también. Esperamos que no te quedes ahí estancado y que sigas para adelante. Pucho, blanco. Dinámico, ¿cómo ves el apoyo de los demás colegas de San Pedro de Macorís? Ya lo, como te digo, como lo que estás representando ahora mismo como tú, el experimento, Wilmer, no se te han acercado a ninguno, no están escritos, por ejemplo, vamos a hacer un tema, vamos a apoyarte, vamos a hacer una colaboración. Hasta ahora yo no he tenido acercamiento con ellos, con los muchachos, tú me entiendes, no porque haya distanciamiento no tengamos ningún problema, porque tú sabes que el RAS se trata de una base, y esto es entretenimiento, tú me entiendes, lo que uno le vende al público. No hemos tenido el acercamiento, pero sí con gente del experimento, yo tengo acercamiento, incluso con su hermano, Javaito, nos llevamos full, me tiene en mente para algunos proyectos, y claro que sí, estamos dispuestos a trabajar con cualquiera de ellos, con todo bien. Amén, amén. Las redes, prendillas, las redes fuertes, las redes, en Instagram, Facebook, todas las páginas, solamente se habla de Dinámico. El Detrozador de Instrumentales. El Detrozador de Instrumentales. Concieron la cabina de G.S. Cof. Cuéntanos, háblanos de eso, de G.S. Cof, esa experiencia, cuéntanos. No, eso fue una experiencia, tú me entiendes, de la que yo debo, como te digo, aún ya yo esté mayor y viejo, siempre voy a recordar esa experiencia, eso me ha enseñado mucho, he recibido mucho apoyo, muchos buenos salarios, la persona echándome, tú me entiendes, buenas bendiciones, y gracias a Dios, como te digo, yo tuve esa oportunidad, porque como vuelvo y te repito, yo estuve aquí en la primera temporada de ustedes, le hablé de mi proyecto, como te digo, se me dio a mal el proyecto, vinimos y tiramos lo que fue el tema no son puros, tú sabes que yo reinicié mi carrera y vine y comencé a meter contenido, tú me entiendes, ya más profesionalizado, gracias a Dios nos ha resultado, entonces todo ese trabajo lo ven desde arriba, tú me entiendes, y eso fue lo que me llevó a lo que fue la cabina de G.S. Cof. Las colaboraciones que has tenido, redáctanos un poco, un resumen de los personajes, y cómo tú eliges a esos personajes para tú tener una colaboración. Bueno, las colaboraciones, mira, tenemos el tema no son puros con Nino, ese fue el palo, el palo como quien dice que puedo decir que abrió la puerta de lo que es la carrera, tenemos trayectoria y respeto con Anerra, tenemos Siente el Calentón con Pablo Piri, que se lo lanzamos no hace mucho. Se elige, tú me entiendes, porque el equipo de trabajo mío siempre está pendiente, y más o menos, sabe más o menos con quién se puede trabajar, por ejemplo, en el tema con Nino, tú sabes que, como yo le digo a la gente, yo grabé en el momento correcto con la persona correcta, entonces eso es lo que nosotros andamos buscando. No hubieron comentarios, ahí está Rochi, ahí está El Fecho, ahí está Fulano de Tal, Jomel, esa gente. Claro que sí, han venido comentarios, e incluso me han hablado personas también del medio, y me han hablado de eso, pero que todo es un proceso. No puedo mezclarlo todo de un solo fuetazo, o sea, cada cosa, nosotros no descartamos los trabajos con ellos, pero es por etapas, ya hicimos los temas con Nino, ya hicimos los temas con Anerra, ya hicimos los temas con Pablo Piri, tenemos pensado hacer temas con toda esa gente, tú me entiendes, pero tenemos primero que llevar un balance. Una secuencia. Un balance, sí. Bueno, Dinámico, felicidades por todos los logros en el poco tiempo que has tenido de carrera. Amén. Profesional, porque ya sabemos que tú eres un rapero ya de una trayectoria bastante larga, pero ya en lo profesional tienes en un tiempo, podemos decir que has hecho cosas que un nuevo talento tiene que durar 10 años para ser el apuche blanco. Eso es así. Así es. Dinámico, proyectos futuros, proyectos nuevos que tengas, con qué artista viene ahora, nuevo. Yo le puedo hablar de uno de los proyectos que vienen, son muchos, o sea, vienen, tengo muchos, lo que es una lista de proyectos con artistas, díganse featuring, díganse trabajo, tú me entiendes, ya personal, el Dinámico 19, pero le voy a hablar de un proyecto que viene con Jodón, que eso viene prontamente, eso lo vamos a entregar al público para que se lo disfruten en un G-PAP bien crudo, y los otros me los voy a guardar y me los voy a conservar hasta que se den. Eso, bueno, bueno. Vi en las redes un chanteo con Meneo H y esa gente. Sí, viene. ¿Viene algo con Meneo? Viene trabajo con Meneo H, posiblemente ya en enero estaremos tirando el tema del video de un tema que se llama ella es una menor que viene caliente, es un tema que me va a sacar un poquito de mi zona de confort del rapeo y me voy a ir un poquito a la ofrecita, a la menorcita, tú me entiendes, entonces es el trabajo que vamos a realizar en enero. Eso es lo que todo el mundo pide, todo el mundo pide, no es Dinámico, algo romántico. Ya sabemos que él es ra, ya sabemos que él es ra, vamos a ver que él no da en romántico. Dinámico, ¿qué importancia tiene un equipo de trabajo con disciplina en un artista? Pero la importancia de un equipo de trabajo, tú me entiendes, si me lo dan a numeraciones tengo que decírtelo a un 100 porque el equipo de trabajo es el que hace el artista. Igual que cuando te hablo del asunto entre el DJ y el artista, es un trabajo 50% y 50%, yo tengo que darle el mérito a DJ Punk, a mi DJ personal, y es como quien dice el protagonista de lo que yo hago, de lo que yo soy. Además de lo que son los miembros del equipo de trabajo, que dicho sea de paso, tengo que resaltar el trabajo de ustedes porque ustedes también son parte de lo que es mi equipo de trabajo. DJ Punk, ¿cómo se da esto? ¿Cómo tú eliges a DJ Punk para que sea quien lleve la volanta de lo que es tu carrera a nivel de instrumentales y esas cosas? Bueno, DJ Punk, yo tengo una trayectoria larga con DJ Punk porque yo anteriormente había trabajado en agrupaciones de aquí y en la cual el DJ Punk era que no trabajaba los instrumentales y eso. Tú sabes que las carreras tienen altas y bajas. Cuando inicié con el proyecto, entonces DJ Punk fue el que me abrió la puerta a trabajar conmigo y trabajamos con DJ Punk. El apoyo de la fanaticada de Quisqueya, ¿cómo te lleva el San Pedro? ¿Cómo se está viendo ahora mismo? Yo mayormente siempre he mantenido un respeto a lo que es a nivel rap, pero ahora que estamos en serio así, en serio, en seco con el proyecto que llevamos, la fanaticada de Quisqueya está apoyando súper bien, tú me entiendes, no me puedo quejar de ello. No solo Quisqueya, sino el país y fuera del país también porque me tiran países de América Central, tú me entiendes, Estados Unidos, Europa, que ayer incluso teníamos una entrevista con Puerta a la Meta, una plataforma europea y gracias a Dios todo fluyó bien. Amén, gracias, gracias. Háblanos de esa entrevista. Esa entrevista, claro. ¿Cómo se da? Bueno, esa entrevista se da de la mano de la Perla Music, que también está aportando a lo que es mi carrera, por lo menos desde Europa, es la persona que se está encargando de hacerme esos enlaces, esas líneas. Y a través de ella, se me aceptó para la entrevista, ellos observaron mi proyecto y lo vieron que sí, que se podía trabajar la entrevista con el Dinámico 19. ¿Y las expectativas? ¿Se llenaron las expectativas? Fueron buenas, fueron buenas, gracias a Dios. O sea, yo no esperaba que tenía un concepto así con la fanaticada y el público europeo, pero me consideran como el mejor rapero, es lo que consiste, me entienden, en el consciente de ellos. Cuando se dice el mejor rapero, hay mucho de que hablar, porque es una palabra que tú sabes que aquí todo el mundo pelea por ella. Sí, sí, así todo el mundo quiere el sofá. En una carrera tan corta, ¿no crees que te hace daño que algunos de tus fanáticos te nombraran con ese apodo, el mejor rapero? Yo espero mi proceso. Cuando llegue a ese punto, yo lo aceptaría yo directamente. Yo soy el mejor rapero, yo lo diré, pero cuando yo lo acepte, cuando llegue el momento de decir, o sea, cuando me hicieron la pregunta, yo dije claramente, la Piconciente es el mejor rapero de mi país porque fue el que inició este movimiento y que gracias a él, nosotros lo que rapeamos hoy en día aquí en el país, queremos llegar a ese punto, es porque la Piconciente inició lo que es el movimiento rap. Entonces, cuando me hicieron la pregunta, dije yo, claro, eso es sin duda alguna la Piconciente, pero una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que piensa quien ve el trabajo. Excelente. Las plataformas, por ejemplo, Lofoke, Luzni Corporal, ¿cómo ha sido el apoyo y la aceptación de esa agenda? A Lofoke, mayormente postea casi todos los trabajos que yo hago, todo proyecto que yo tiro a Lofoke siempre lo postea. Luzni Corporal no he tenido la suerte de que me reaccione a un disco, dicho sea de paso voy a hacer el llamado, Luzni, por lo menos a uno de los temas que tú sabes que se está trabajando con peso y con amor. Esperemos de su reacción, aunque sea en uno, el próximo. Por ejemplo, ahora el viernes 18 vamos a lanzar lo que es el proyecto Yo Soy del Real, el video oficial. Esperemos que sí, que se dé eso. Amén. Esta mañana estuvimos posteando una foto tuya en las redes sociales, como de costumbre, para que las personas que quizás no te conozcan, o que ya te conocen, tengan la oportunidad de hacerte algunas preguntas y que sepan de cómo va tu carrera. Y hubo muchos elogios y muchas preguntas. Y estas fueron las siguientes, Puchi. Comienza con las preguntas, tú sabes, tengo que buscar ahora mismo, estoy entrando. Bueno, dice aquí, la pantera Yes, ese es un elogio. El mejor, Dios lo bendiga. Mío, la pantera, mío. Alefu, ¿por qué la DEMA de algunos pilares del género hacia Dinámico CR? Ahí hay DEMA, ya hay DEMA, ya se ha reflejado. Yo no veo DEMA, yo no creo que existe esa DEMA, porque todavía falta mucho camino por recorrer y cosas mayores uno verá en el medio, pero no lo considero DEMA, porque no tengo la mentalidad de pensar en demagogia ahora mismo. Daniel Arismendi, Negro Santo. ¿Cómo ha sido el trato y las colaboraciones que has tenido con los artistas nacionales ya reconocidos? Oh, gracias a Dios, Dinámico 19 tiene la suerte de que cuando grabas con un artistas por lo menos quedamos haciendo una amistad y una confianza, una hermandad, porque los proyectos son por vibra positiva. Entonces, además de que tú trabajas un proyecto, tienes que tener como esa química, hacerlo con los artistas. Entonces, hasta ahora considero que todo ha sido bien y ha fluido bien. Alexander de la Cruz, ¿cómo es el flujo de los mensajes de las mujeres luego de crecimiento artístico? Uy, yo no quiero entrar en esa área. No, eso es que hay que... Vamos a ver esa parte, Alexander, de verdad, de verdad que sí. La Pantera nuevamente, eres el mejor, Dios te bendiga. Y siga bendiciendo. Mío, mío, full la Pantera. Estamos pendientes. Brian El Polanco, ¿cuándo vas a experimentar en un género musical que no sea el secular, el que siempre...? El rap, el rap. No sea rap, un reggaetón, un danzón. Danzón. No, después de que ya termine este año vamos a trabajar casi todos los géneros. Por ejemplo, en enero yo pienso que era también Dembow. Patricia, Patricia Huyspo Linares, ¿qué te inspira cada día y qué proyectos tienes para este 2021? La gordita que encanta, súper mía. Mi saludo y te voy a felicitar por el trabajo que tú estás haciendo en tu carrera. Bueno, me inspira mi familia, siempre lo he dicho. Mi familia, mis padres, tú me entiendes, mis hermanos, mis hijos, tú me entiendes. Ese es mi motor, mi motor de arranque. Para el 2021 viene mucho trabajo, de lo que ya yo te hablé al inicio y ya tú sabes. Famositus Ofoque, El Fajador, Fuego, Fuego. Amén. Y Sauro Hernández, que siempre veo, que siempre nos apoya a nosotros en la plataforma. Maduro, mi patrón, bendiciones. Fueron muchos elogios y muchas preguntas de las cuales el público tiene que entender que no podemos hacerla toda porque el tiempo no nos alcanza. Y a mí nunca me abrió, nunca me han aparecido. Nunca te abrió, pero ya fuera de las preguntas de las redes. Dinámico, lo que ha ocurrido con tu carrera, ¿a qué tú crees que sea debido? A Dios. Dios. Yo se lo debo a Dios porque todo lo que yo hago se lo pongo primero en mano a Él. Y es como digo, si no es contigo, no es con nadie. Entonces, yo se lo debo a Dios todo lo que está pasando conmigo. De verdad que sí. Felicidades porque realmente es difícil ver a una persona que siempre uno le pregunte cosas y siempre te hablen con palabras así. Con palabras divinas, por así decirlo. Dinámico, esperamos que sigas así y que tu forma nunca cambie. Pucha, es lo que quieras agregar. No, como es de costumbre, tú sabes que siempre todos los artistas que vienen aquí, tú lo sabes, tú más que nadie lo sabes. No hay que rapear. No demuestran lo que tienen. Ya tú mataste a Luz, explotaste a Luz, ahora yo creo que tú me explotas esa cabina de aquí también. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No he demostrado, no he demostrado porque ya sabemos que tú la tienes. ¿Cómo le damos así? Vamos a darle, vamos a darle sin nada, vamos allá. Dale. Oye, ¿cómo dice esta, oye? Por valor fue mi respeto, atento a mí, controlo en mi cuadrilla. Hasta el día en que yo muera verán corriente en mi silla. Yo nací para ser jefe, no con pinche de pandilla. Y tengo pana carcelero que causaron pesadilla. Lo veo haciendo coclilla, mientras yo pienso en dinero. Las vivencias son reales y no murmullo pasajero. No es que yo sea inmortal, yo lo que soy es sincero. Y si la pobreza es eterna, entonces pobre yo no muero callejero, pero bajo perfil por lo que somos. Cuando es frío es con cerveza y cuando es calentón es romo. La historia cambió, cualquiera te da plomo. Le llegaste que al matíguer al final siempre se lo lavo un palomo. Me hablan de cotomo y lo que son gallinas. No son de nananina, me he bañado con miau y es por la parafina. Yo te meto a bloque que no son los minas. Donde hay tiguerones rabia que cuando dicen camán hasta te orina. Yo vengo del grajo, maticaron ajo. Al que se pase de guanajo le damos su tajo, le damos pa' abajo. Le van a llegar por el nivel del bajo. Tirado boca abajo y de culado porque no andamos en relajo. Soy haitiano de la cintura pa' abajo. Pregúntale a tu jeva que le da joguillo cuando yo la majo. Trujillo no soy, pero acabé el relajo. Mi teoría resulta casi coronando porque yo me fajo. Dinámico 19 el problema. Duro, duro, duro. Sí, pero no te me despegues del micrófono. No te me despegues del micrófono. Te despegues. La gente me pregunta. No, porque el dinámico no me erra, no me erra. Méteme una vainita presita. No tiene alguito presita para que la gente vea también que tú le metes presita. Sí, yo tengo ahí un tema que se llama, te dicen de mí, que también lo vamos a tirar ya el año próximo. Te voy a tirar un verso de ello y ese dice así. No le des mente a lo que te contó fulana del día que me vio fumando. Yo no fumo marihuana. Qué patra acá cuando me junto con los panes. Yo no entienden qué portillo dejeto que estoy manzana. Vivo rana y el día que yo no te veo es maquinando. Que me la paso pensando por lo que están comentando. El que dice que soy malo porque te está enamorando. Eso daba un tro de problema cuando no andaba roncando. Contrapirando. Ellos dudan que yo te quiera. Y yo sin ti no soy nadie. Eso lo vivo a mi manera. Fuera distinto si pensaran y entendieran que somos uno para el otro. Y que sin ti yo no existiera, mami. Viene, no, la tiene ya. La que no digan. La ha demostrado, Dinamito. La que no digan después de que no, que no me mando el grau también. ¿Tiene otra vainita? ¿Tiene algo, algo para ahí, no? Otra vainita que tú quieres. Dame, fresita. Jefá. No, 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 un trap, un trap, un trap, un trap, un trap, un trap, un algo. Yo sí, yo tengo, yo sí, el sonido que dicen. Directo del vecindario, rapa a todos los sicarios. La para del mercenario, yo altero los números del calendario. Tu jeba me busca a diario, derramando el acuario. Es que tengo el sonido y estoy dando más para que el número 30 en los Warriors. Gap al puro calentón, leña que prende el fogón. Esto te da taquicard y te sube la nota antes de prender el blon. Me burla haciéndome loco, pero inteligente igualito que el on. Soy el que tiene el sazón. Y rapeando no tengo clon. Las malas me llegan desde que me asomo de arriba hasta abajo, me miran. Hay más para que Pinocho, en un detector de mentiras. Los capos en sofoques, pilas de rebotes se ven en a poca y me tiran. Soy diferente en sonido, como en el combo la guira. Oye, dicen que me están buscando y me estoy embalando. ¿Embalando de qué? Fue que me cansé que me busquen y yo mismo me busqué. Yo sueno en Europa, en el norte, en PR. Yo soy lo mejor de RD. Los que ustedes mangan por fiesta no me rinden ni pan por los che. No, güeré, el Dinámico 19 sin careta. ¿Qué es lo que? Dinámico, está chanteando, está montando pego, está montando pego. Dinámico, gracias por la oportunidad que nos brindas. Amén, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Esperamos que la entrevista sea beneficiosa para ti y para nosotros, que yo sé que lo será. Esto fue una entrega más del Pulsi Blanco TV Show, sin careta, Randy Museo en la casa. Puchi, algo que quieras agregar para terminar la entrevista. Darle las gracias por aceptar nuestra invitación, que era necesario como quiera y nosotros lo íbamos a obligar. Pero un mensaje para los jóvenes que están trabajando y lo que piensan detenerse por las dificultades de que se sabe que hay que pasar para uno llegar al nivel que tú estás. No, para los jóvenes que, o sea, el consejo es seguir trabajando constantemente, no aflojar. El movimiento tiene altas y bajas, por bajas no se detengan. Este es un bizcocho grande que da para todos. Yo, dicho sea de paso, quiero mencionar uno de los talentos también de mi localidad, que voy a trabajar. Wilfred La Sustancia, que es un rapperazo de aquí del patio. Tengo un proyecto que se llama Depresivo con él, que viene prontamente. Tengo La Pantera ahí, que es un chamaquito que rapea durísimo. Pantera, yes. Y La Gordita que encanta también, que está de este lado, casi formando parte de la familia. También tenemos un trabajo con ella. Y hay otro chamaquito ahí que lo estoy vigilando también, que vamos a trabajar algo bien duro. Ok, bueno, ya saben, al que están vigilando, no sabe quién es. Que sigan trabajando y esto fue una entrega más del Sin Careta, Puchiblanco TV Show. Cuéntale, aplauso. Hasta la próxima. No, problema. Gracias.